El confinamiento en casa ha traído múltiples consecuencias en las personas mayores, psicológicas, físicas, sociales, entre otras. Desde el punto de vista físico, las personas han dejado de hacer las actividades que generalmente hacían, y esto ha llevado como consecuencia que disminuye a la fuerza. Quizás lo notan al ponerse de pie, al agacharse, a recoger algo, al subir y bajar escaleras. De la mano del equilibrio, frente a estas actividades quizás han sentido inestabilidad, o han necesitado, frente a una pérdida del equilibrio, afirmarse. También la resistencia. Ustedes quizás se han cansado ahora que hacen estas actividades, cosas que no ocurrían antes. Por eso la recomendación es que hagan actividad física y ejercicio. ¿De qué tipo? Multicomponente. Que implique fuerza, flexibilidad, equilibrio y resistencia. El desconfinamiento implica que ahora vamos a salir de casa. Por eso hay que tener todo tipo de precauciones para evitar caídas, para no cansarme, etc. Por ello, cuando salgan a caminar, comiencen con distancias cortas, medianas, y esto lo vayan midiendo de acuerdo a cómo se van sintiendo. Si es necesario, cuando salen a caminar, hacer descansos, háganlo. Por otro lado, en días de sol, utilicen protector solar y lleven hidratación. Ojalá también una ayuda técnica, si es que antes la requerían, o bien, aún más necesario, ir acompañado por alguien. Por supuesto que esto va a depender de la diversidad de capacidades funcionales que tienen las personas mayores. Personas mayores son diferentes en este aspecto. Por eso quizás algunos van a mantener su actividad, otros mejorar, y así sucesivamente. También, cuando salgan a caminar, utilicen zapatos adecuados, que sean firmes con antideslizantes. Tomando todo tipo de precauciones, y estas que les estoy dando, este desconfinamiento va a ser seguro, y vamos a estar fomentando un envejecimiento saludable. Muchas gracias.